Padre acércame más Junto a ti quiero estar Con tu ayuda correré La carrera ganaré Y que la paz de Dios reine en mí Con tu Espíritu y Santo Mi consuelo Fortaleza mía eres Hablaré en tu verdad Y la gloria te daré Y que la paz de Dios reine en mí Señor, tengo hambre Demás de ti Avívame Con tu fuego y verdad Espíritu Santo Lléname de ti Y que el poder de Dios Haga en mí Y que tu virtud Traiga vida y salud Y que la paz de Dios reine en mí Espíritu Santo Mi consuelo Fortaleza mía eres Andaré en tu verdad Andaré en tu verdad Y la gloria te daré Y que la paz de Dios reine en mí Señor, tengo hambre Demás de ti Amigame 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 Con tu fuego y verdad Espíritu Santo Lléname de ti Y que el poder de Dios Haga en mí Y que tu virtud Traiga vida y salud Y que la paz de Dios esté en mí Señor, tengo hambre de más de ti Avívame con tu fuego de eternidad Espíritu Santo, lléname de ti Y que el poder de Dios haga en mí Y que tu virtud daña vida y salud Y que la paz de Dios reina en mí Y que el poder de Dios haga en mí Y que tu virtud daña vida y salud Y que la paz de Dios reina en mí Y que el poder de Dios reina en mí Y que la paz de Dios reina en mí Y que la paz de Dios reina en mí